Hay grandes oportunidades desde el punto de vista científico y también desde el punto de vista de negocio para desarrollar nuevos métodos o métodos valencianos en aprendizaje automático. Entonces, digamos que los dos cursos van en secuencia y aunque vamos a mencionar algunas cuestiones de investigación en esta parte, bueno, pues digamos que el núcleo de la investigación, al menos desde nuestro punto de vista en este campo, sería en métodos valencianos. También, bueno, debo advertir que en la pequeña encuesta que os hicimos, bueno, tenéis una procedencia bastante heterogénea. Entonces, nuestra idea es dar, digamos que pinceladas de los principales temas, digamos, temas fundamentales en estos dos campos. Y poneros un poco en contacto con algunos de esos temas de investigación. Lógicamente, bueno, pues yo, o sea, de cada uno de estos dos cursos, pues he hecho un solo curso, he acabado un curso entero en Complutense y ni siquiera era tiempo suficiente. Probablemente, de cada una de esas asignaturas serían, al menos es necesario dos asignaturas para, como si dijésemos, o sea, un año entero para un poco empezar a dominar el tema. Entonces, la idea es, pues eso, presentaros una serie de cuestiones que creemos que son interesantes y, bueno, pues, tal vez os interesen y os animéis a hacer investigación en este campo. También debo decir que, sobre todo en esta primera parte, los principales centros de investigación no somos, pues, ICEMARAT o el MIT o Duke u otros sitios, sino que son, pues, son Google, son Amazon, son Alibaba, etc. Y esto os da una idea del interés que tiene, del interés que tiene, desde su punto de vista del negocio de estas. Y también voy a, o sea, voy a hacer bastante énfasis en aplicaciones, ¿vale? Es decir, que a mí me gusta hacer ciencia, con eficiencia de forma somos un poco rara, dice aquí en el instituto. Nos gusta partir de problemas muy complejos, problemas reales complejos para intentar innovar, hacer nuevas ideas matemáticas y resolver ese... Y a veces, o sea, tenemos que hacer investigación como si fuésemos de un bastante corto plazo, de, pues, a seis meses, a un año, a dos años. Es una forma un poco diferente de ver la investigación matemática. Y, bueno, pues, bueno, nosotros nos divertimos y hacemos cosas útiles con esto. Entonces, pues, nos gusta. Vale. Si no, no hay problema. Puede ser que esté apagado. Vale, bueno, si no lo doy. En un momento sí que falta nada. Ya, ya. Por eso. No sé si... A ver. Extraer el pen y volver a introducirlo. Lo dejo que se me ocurre. No he hecho ruido. Continuar, ¿no? A ver. Sí. Vale, pues, eso. Esta es la palabra de introducción. Entonces, bueno, vendremos sobre todo... Roy y yo mismo, pero un rato estará Nuria y Chema. Entonces, este curso, este primer curso va de aprendizaje automático. Y, bueno, pues, hay una pequeña descripción de lo que podríamos entender por aprendizaje automático. Pues, básicamente, consideramos programas de ordenador. Un programa de ordenador que aprende. Es máquina, aprende. Aprendizaje de máquina. Pues, es una máquina que aprende. Y, básicamente, lo único que decimos es que aprende de la experiencia. O sea, que está viendo... Está recibiendo información. Está aprendiendo respecto de una clase de tareas. ¿Vale? Esto es bastante importante porque... Esta clase de tareas suele ser muy restringida. Quiere decir que vamos a hablar de inteligencia artificial, aprendizaje automático, en un sentido muy estrecho. Vamos a hacer máquinas que ven fenomenal y ven mejor que las personas. Muchas tareas entienden el lenguaje, pues, ya casi mejor que las personas. ¿Vale? Pero, digamos que son muy buenos en unas tareas muy estrechas. Digamos que no tienen un espectro muy ancho de tareas. Y, bueno, pues, aprenden respecto de esas tareas, respecto de cierta medida. ¿Vale? Una medida de comportamiento que es la que vamos a intentar optimizar. ¿Vale? Entonces, aprende si su comportamiento respecto de esa tarea, medida de acuerdo con esa medida de comportamiento P, mejora con la experiencia. Entonces, ahora hay tres cosas. Digamos que van a ser los tres grandes temas que vamos a tener que hablar. Que son la representación de un problema. Vamos a tener que evaluarlo y vamos a tener que opinar. Digamos que ya van a ser los tres componentes principales y los tres temas principales del aprendizaje automático. ¿Vale? Los que habéis hecho estadística, realmente esto es, en cierta forma, si quitamos esta parte, realmente esto es lo que diríamos, en general, es la actividad que hacemos en estadística. ¿Vale? Y, si añadimos esta parte, es lo que hace 15, 20, 30 años se llamaba estadística computacional. ¿Vale? Entonces, bueno, estamos en esta situación en la que, bueno, pues, desde el punto de vista de marketing, pues, hay una serie de nombres, pues, mucho más sexys, que resultan mucho más interesantes en el mercado. Y, bueno, pues, ahí tenéis dos, tradicionalmente los estadísticos, pues, han adoptado una postura, digamos, esto es lo que nosotros llevamos haciendo, no me interesa. Pero, mientras tanto, la gente de Ciencias de la Computación, pues, ha profundizado en estas ideas y, digamos, que han tenido bastante éxito. Y la otra postura es, vale, pues, bueno, pues, estas ideas de marketingianas, o estos nombres, que, bueno, pues, vamos a intentar aprovecharnos de ello para, bueno, pues, hacer cosas interesantes. Bueno, esas serían las dos posturas. Bueno, ahí está el plan viñeta, pues, la estadística frente al aprendizaje automático, pues, esto es, pues, digamos, la estadística, la estadística aburrida que hacíamos hace, bueno, pues, cuando yo era como vosotros, ¿vale? Bueno, pues, básicamente, bueno, le ponemos un poquito de marco y ya lo podemos llamar aprendizaje, vale, pues, esto mismo, ya frente a una audiencia grande, como hay ahora, es lo que sería la inteligencia artificial. Bueno, ahí está en un mapa para que veáis, digamos, los nombres principales. Todo, realmente, todo esto, digamos, el auge de esta disciplina ahora mismo, que es el aprendizaje profundo, que está ahí en el centro. Y, bueno, aquí están los perceptores multicapa, bueno, las redes profundas. Realmente, esto es un ejemplo de algo más general, que sería el aprendizaje profundo. Y dentro del aprendizaje automático están incluidos, pues, muchos modelos estadísticos tradicionales. Aquí, por ejemplo, está puesto la regresión logística, que es algo que se estudia, bueno, lo vamos a mencionar, si no lo habéis visto, pero es típico, bueno, el primer curso de estadística no, pero es algo que típicamente se estudia en el segundo curso, en el segundo curso de estadística, ¿vale? Bueno, pues, todo esto, además, es parte general de la inteligencia artificial, que, digamos, que no tan la inteligencia artificial es aprendizaje automático, ni todo el aprendizaje automático es aprendizaje profundo, ¿vale? Digamos, un poco para centrar en los conceptos básicos. Se me olvidó decir y hacer preguntas cuando se apetezca, ¿vale? Vale, y aquí está un poco en mapa toda esta historia. Digamos que esto ha tenido varios vaivenes, ¿vale? En los 50, es cuando empezó, realmente empezó con uno de los grandes matemáticos, que fue Alan Turing, fue el primero que empezó a hablar de estos conceptos de inteligencia artificial, pero no fue hasta, pues, mediados de los 50, una conferencia bastante importante en la que ya se acuñó el término, y la idea inicial era, bueno, pues, rápidamente se dijo, ojo, vamos a resolver todos los problemas del mundo, digamos, no sé qué sé, no, no. La idea es que, bueno, se empezaban a jugar, digamos que se empezaban a tratar problemas, pues, muy sencillos, bueno, relativamente sencillos, ahora, entonces eran difíciles, esta es una imagen de las torres de Janay. Digamos que aquí se prometió un montón, y realmente no hubo, digamos que, realmente no hubo grandes éxitos en aplicaciones, y por eso bajó un poco, hasta que en este, en esta parte, digamos, en los 80, 90, hay una segunda ola de interés, que coincide también con, con un interés, digamos, la primera ola de interés, por lo que son las redes neuronales, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, ahí las aplicaciones típicas que están aquí remarcadas, pues, sería, por ejemplo, detección de spam, etcétera. Y luego, de nuevo, pues, hubo una serie de, una serie de problemas que no se sabían resolver, tanto desde, que iremos viendo, tanto desde el punto de vista matemático, como desde el punto de vista tecnológico, que no se sabían responder. Y, bueno, pues, volvió a bajar el interés por estas disciplinas. Hasta que, digamos, que a partir del 2010, o sea, bastante cerca, en términos de tipos, bastante, en términos de un corto, pues, hubo un nuevo boom. Y ahí está puesto el ejemplo de visión, ¿vale? Porque fue justo el redescubrimiento de algunos modelos de redes neuronales, lo que se llaman redes convolutivas, con el que, bueno, pues, hubo investigadores que ganaron una serie de concursos de visión artificial. Lo que, y, bueno, fue eso, fue resolver estos problemas matemáticos que he mencionado antes y resolver esas cuestiones, la disponibilidad de, o usar, bueno, ciertos dispositivos tecnológicos que realmente se habían inventado para jugar, o sea, para hacer juegos, para jugar de forma más eficiente, usarlos para hacer ciencia, lo que, bueno, pues, ha dado lugar a este boom actual. Y, bueno, pues, esto es... Hay un montón de interés por esto, pues, hay un montón de programas de máster, etcétera, etcétera. De manera que ahora estamos en una época de boom, y yo creo, personalmente, que ya, o sea, después de estos vaivenes históricos, creo que ya está aquí para quedarse para la ciencia, ¿vale? Hay un montón de tecnología que hace... Hay un montón de problemas que hace 15, 20 años parecían de ciencia ficción, pero ahora están bastante bien resueltos, ¿vale? Y digamos que estos éxitos están haciendo que, bueno, pues... Bueno, las grandes tecnológicas se están invirtiendo en este campo. Bueno, la Unión Europea está empezando a invertir un montón. Estados Unidos, China están invirtiendo un montón en estos campos y es muy buena oportunidad para vosotros, estáis justo en un momento muy bueno para dedicaros a este tipo de cuestiones. Es un buen momento para hacer. Y además, interesante, o sea, tenéis todo un espectro desde... Desde al que le gusten las cosas más, digamos, fundamentales desde el punto de vista matemático, hay un montón de cuestiones que se desconocen todavía. Es todavía un campo muy de ensayo y error, ¿vale? De prueba y ver qué pasa, cambiar ciertos parámetros, etcétera, ver qué pasa. Entonces, hay muy buenas oportunidades. A gente que le guste, pues, más los aspectos de tipo computacional, ¿vale? Es muy importante también. Y, bueno, pues, si os gusta más estar en contacto con aplicaciones, bueno, pues, también ahí. Quiere decir que prácticamente cualquier sector está... Bueno, pues, está buscando oportunidades de aplicar este tipo de conceptos en sus negocios. Entonces, es importante. No solo en negocios, sino en la administración pública, en salud, etcétera, etcétera. O sea, que es un buen momento para dedicar. Entonces, lo que vamos a ver es... Digamos que son las cuatro sesiones. Hoy hacemos una visión global. El día dos, o sea, la clase dos va a ser sobre... Hay, digamos que tres grandes clases de aprendizaje. Entonces, el día dos vamos a hablar de aprendizaje supervisado. Ahora lo explicaremos lo que es. El día... La sesión tres se referirá a aprendizaje no supervisado. Y la sesión cuatro se dedicará a aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Y aquí he puesto R. No sé si... ¿Cuántos conocéis R o habéis usado R? Bien. Bueno, pues, vamos a usar R para algunas de estas cosas. Y el que no, pues... Lo explicaremos brevemente. Y como digo... Bueno, aquí hablaremos de algunas cuestiones de investigación. Y como digo, hay una parte muy importante que es... O sea, veréis... Vamos a poner énfasis en que aquí es, sobre todo, métodos de máxima velozumilitud. Hay una parte muy importante de investigación que es... Se refiere a usar métodos bayesianos. Y, bueno, pues, por eso hay una segunda parte de esta. Aquí os he puesto unas pocas referencias de... Son todo esto de distintas épocas, ¿vale? Y se refieren a esta tensión que hay entre computación y matemáticas y estadística, ¿vale? Entonces, es interesante que leáis... Bueno, si os he pensado alguna cuestión... Pero es interesante que leáis alguna... O sea, para que veáis las dos culturas que hay diferentes. Y, en particular, bueno... Aquí os he puesto muchas de ellas, ¿vale? Muy históricas y bastante importantes. Si... Bueno, una está más reciente, pues, es bastante interesante si tenéis tiempo de leer. Está disponible en la red. Estas serían cuatro emergencias básicas que vamos a usar para esto. También, creo que casi todos están disponibles en la red. Bueno, los cuatro son buenas. Esto es más introductorio. Este es de aprendizaje, solo de aprendizaje profundo. Este es una muy buena revisión, ¿vale? Y bastante aplicada también. O sea, que bastante bien. Y luego este es un clásico en aprendizaje por refuerzo. La edición de 2018 no está en la red, pero hay una, la anterior sí está disponible por ahí. Y luego, como digo, aquí hay básicamente dos lenguajes principales. Bueno, hay muchas cuestiones de tipo informático aquí importantes. Pero como lenguajes, digamos, de trabajo, utilizamos R y Python. R es más fácil de usar y hay muchas cosas que no están aún disponibles en Python, pero Python va creciendo muy rápidamente. Entonces, quizá, bueno, pues, dentro, o sea, podríamos hacerlo ya en Python, pero preferimos hacerlo en R por el momento. Digo, para este tipo de curso. Pero, bueno, si sabéis Python, pues, también es importante usar esto. Entonces, por eso he puesto un par de libros que hacen estas cosas de aprendizaje automático con R. Este otro también tiene, pues, un montón de material referido a esto. ¿Vale? ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues, eso es lo que vamos a intentar hacer. Si queréis hacer alguna pregunta. Está puesto para que esté compartiendo tu pantalla. O sea, que si ahora vas a utilizar otro software... No, voy a usar... Ah, bueno, sí, buena idea. Sí, 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 cierto, cierto. Si eso... No, una visión súper rápida. Os hemos puesto... O sea, va asociado a cada, digamos, a cada sesión, entre comillas, teórica, un pequeño laboratorio en R. Y lo único que voy a hacer... Aquí os voy a explicar por encima lo que hace. O sea, este primero que hemos puesto es un laboratorio cero. ¿No aparece ahí? Ah, tengo que compartir pantalla otra. ¿Será aquí? No, sí que está escurriendo pantallas. Pero ahí no vale. No sabes. Sí, ahora sí que... Antes sí que... Ah, yo sí que lo estoy viendo, pero ahí no se ve. ¿Nueva función? Sí. ¿Se ve esto? Sí. Ah, vale. Ah, bueno. Probablemente. Sí. Pues, espera, volvamos a empezar. Dejo de compartir pantalla y volvamos a compartir pantalla. Y ahora... Bueno, tampoco es tan... Bueno, tampoco es tan... Bueno, espera, eso. Si seleccionas el compartir la pantalla 1, ve lo que tú ves. No, pero... Pero eso está... Bueno. Ah, es que está desdoblada. Está como desdoblada en dos pantallas. No, es que no queremos que haya dos pantallas. ¿Dónde está la...? Bueno, espero que funcione. O sea, lo que está pasando es que está desdoblada en dos pantallas el monitor. Entonces, está usando esta de pantalla 2. Entonces, lo que muestra aquí no es lo que muestra allí, pero a internet sí que está enviando la señal de lo que tú ves. Vale. Entonces... ¿Quizás se pueden conectar a internet a ellos o...? Bueno, pero... Es que no sé cómo hacer para que no haya dos pantallas, para que no esté... Es que ahora tampoco veo el... Porque antes sí que estaba eso. Eh... Eh... Botón de la derecha, resolución de pantalla. Y luego, en varias pantallas... Botón de la derecha, ¿sabes dónde? En la pantalla. En el escritorio. Exactamente. Botón derecho. Resolución de pantalla. ¿No? No, 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 no. Vale. ¿Vale? Bye. Vamos a ver la zona de pantalla. Eh... ¿Cómo se pone para que no haya dos...? Gracias ¿Cómo hacemos para que no haya arroz? Se ha ganado un premio Sí Vale, perfecto Muchas gracias Un aplauso Ahora sí Ahora unes cosas Ahora debería ¿No? Sí, vale Bueno, entonces en cada una de las sesiones Os hemos puesto un lab, ¿vale? Este es de Que si alguien no ha usado R Bueno, darle un repasito a este, ¿vale? Incidiré un poco más en el siguiente Pero básicamente os pongo aquí Lo que más me interesa remarcar aquí es Bueno, si alguien Tiene Bueno, pues que lo mire aquí, ¿vale? Está muy bien para aprender R Estamos usando R Markdown, ¿vale? Entonces aquí tenéis un curso O esta sesión sobre R Markdown, ¿vale? Y luego aquí os ponemos punteros de información De información sobre R Donde podéis ver Y luego, bueno, pues aquí básicamente Pues es Bueno, básicamente Si tenéis tiempo Pues os vais haciendo Vais ejecutando esto Para entender lo que sabe Ahora En el laboratorio No os voy a explicar un poco en detalle Lo que corresponde, ¿vale? Pero bueno, básicamente Y lo único que Vais siguiendo estos Estos comandos Y lo vais leyendo, etc. Ahora mismo en el laboratorio ¿Puedo dejarlo más grande? La letra Con control más Creo que ¿Control más? Sí Vale Bueno, el caso es que En el laboratorio Lo vamos a ver en cierto detalle Ahora simplemente Si tenéis Un poco de tiempo hoy O mañana Pues hacéis este Este pequeño laboratorio Para Sobre todo para los que No habéis hecho hoy ¿Vale? En el laboratorio Como digo En el laboratorio 1 Vamos a ver En cierto detalle Vale Bien Bien Entonces Vamos a hacer La primera parte Que se refiere a En esa primera parte Lo que vamos a hacer Es una breve Una visión panorámica De las tres Digamos Grandes partes Que hay O los tres Elementos principales O formas de aprendizaje Principal Que hay en El aprendizaje automático Que son Supervisado No supervisado Y aprendizaje por loco ¿Vale? Entonces Bueno Aquí una breve revisión Una definición De Wikipedia Es El aprendizaje automático Es el estudio De Algoritmos De algoritmos Que mejoran Automáticamente A través de la experiencia ¿Vale? Es una parte De la Inteligencia artificial No todo El aprendizaje automático Es O sea Está muy relacionado Con la Estadística computacional Pero no todo es Aprendizaje estadístico Hay ejemplos Hay ejemplos Por ejemplo Lo que se llaman Máquinas de soporte Vectorial En la brevetura Se llaman SVM Realmente No tienen En origen Un fundamento Estadístico ¿Vale? Fueron una clase De algoritmos Muy importantes En visión Aunque ahora Están superados Por las redes Convolutivas Pero lo que sí ocurrió Es que una vez Que se vio Que tenía Cierto éxito En estas tareas De visión Sí se le vio Cierto fundamento Estadístico Veréis El día 3 O veremos El día 3 Lo que se llama Factorización De matrices No negativas Que se utiliza Para reducir La dimensión La dimensión De conjuntos De datos De alta dimensión De nuevo Eso en origen No tenía Realmente No sería No sería Modelos estadísticos No sería Aprendizaje estadístico Serán simplemente Son ciertos Algoritmos ¿Vale? Otro tipo de Algoritmos Pero dado su éxito Lo que se construyó Después es una teoría Estadística Subyacente a esos Algoritmos Que no todo El aprendizaje automático Es aprendizaje estadístico Pero Bueno pues Gran parte de ellos Sí que lo es Y en el caso En el que Típicamente lo que se ha hecho Es construir Pues modelos Estadísticos Subyacentes a esos Modelos No Estadísticos Aquí Remarco algunas cuestiones Optimización Matemática Es muy importante Está por debajo De la mayoría De estos Algoritmos De aprendizaje Entonces es importante Y luego Bueno pues Tiene muchos otros Nombres Hay muchos otros Nombres Muchas otras Disciplinas Relacionadas Minería de datos Fue un Nombre que estuvo Muy de moda Hace No sé Pongamos 20 años Por ejemplo Y bueno Está relacionado Pero ahora Digamos que Se refería Más a Lo que sería Análisis de datos Exploratorio Y luego hay otros Nombres Pues no sé Analítica avanzada De datos Por ejemplo Analítica predictiva Etcétera Etcétera Pues hay muchos otros Nombres Que están relacionados Con él Vale Aquí os he puesto Tengo esta ¿Esto Lo puedo ¿Puedo ¿Es hacer La pantalla completa? Sí F5 F5 Sí F5 Puede ser No ¿Por qué tiene que ser Todo tan difícil El botón Talado Del zoom Abajo Puede ser Para ver Vale Vale Un poquito más grande Un poquito mejor Vale Entonces Aquí os he puesto Unos cuatro ejemplos De preguntas típicas Que la gente se hace En aprendizaje automático Vale Ejemplos de proyectos Varios de estos Son proyectos propios Digamos Como si dijésemos Y lo que Remarco es que Normalmente La discusión Se hace En la parte Que va En negro Quiere decir Que alguien se pregunta Dada una Pregunta típica Que se hace En Visa O se hace En Banco De Santander Dada una Cierta Transacción ¿Vale? Transacción con Nuestra tarjeta de crédito A través de internet Pues tenemos que preguntarnos Si esa transacción Es fraudulenta o no ¿Vale? Tenemos que predecir O sea Tenemos que decir Cuál es la probabilidad De si esa transacción Es fraude O no es fraude ¿Vale? Pero Como digo La parte roja Para mí es la Importante Y que muchas veces Olvida Es decir Que usamos Esas predicciones Y aquí estamos Básicamente haciendo Predicciones De algo Para tomar Decisiones ¿Vale? Usamos Estas predicciones Que hacemos Pues las usamos Para tomar decisiones O las usa un algoritmo Para tomar Certa decisión En este caso concreto Es Si es fraudulenta Si creo que es muy probable Que sea fraudulenta Debo pararla Debo lanzar una alarma De alguna forma Y parar Esa transacción Ejemplos Dada la Traza La monitorización De una traza De cierto dispositivo En internet ¿Vale? Pues estamos Midiendo varias cosas De un dispositivo Con ciertas señales Y estamos viendo Esa siguiente Temporal Nos estamos Nos podemos preguntar Si nos están Haciendo Lanzando un ataque ¿Vale? De unos hackers ¿Vale? Esas Podemos decir Cosas del estilo Con cierta Probabilidad En la que sea Estamos siendo Sujetos a un ataque Pero lo importante Es que Esto no acaba aquí El problema No acaba aquí Es que aquí Tamos una decisión Debemos parar Las operaciones De ese dispositivo ¿Vale? Y en estos otros ejemplos Sería algo parecido Por ejemplo Este es Un También Hay una persona Que la trazamos A partir De sus tweets ¿Vale? O captamos Sus tweets Y a partir de ahí Sacamos Perfilamos A esa persona ¿Vale? Psicológicamente Y decimos Que con cierta Probabilidad Es conservadora ¿Vale? Bueno Eso Puede tener Efecto interés Pero realmente Lo que es interesante Es que luego La pregunta Que me hago es Debo Si yo me envío Propaganda En ese caso El puesto del Brexit Si me envío Si me envío Propaganda Debo enviarme Propaganda Del Brexit Porque así Voy a ser efectivo O sea Si sé que es Conservador Por ejemplo Voy a convencerle Más fácilmente De que vote No en el Brexit Entonces La idea es que Tenemos que Normalmente Nos fijamos En la parte De color negro Que vamos a hacer Modelos de predicción Etcétera Etcétera Pero Tenemos que acordarnos Que es que Esos modelos Los vamos a hacer Para Los empleamos realmente Para tomar decisiones Para la parte de color negro Muy importante Y muchas veces olvidado ¿Cómo lo hemos asunto? No sé Sacarme el chisme No, pero antes no Bueno, lo puedo hacer Vale, entonces Esto es Un concepto importantísimo Que es Vale No O sea Mucha gente Se conforma con O se interesa O se cree Que esto es Vamos a encontrar Un modelo Para que se ajuste A cierto genómeno Que nos interesa Que tenga un buen ajuste ¿Vale? Pregunta típica Que Bueno, los que habéis Hecho cursos de estadística Que me acuerdo que seáis Es la pregunta típica Que estudiáis ¿Vale? Yo que sé Veis la G2 O en un modelo de regresión Etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? Siguiente cuestión Por la que os preocupéis Es si predice bien ¿Vale? Una vez que habéis entrenado Tenéis típicamente Otro conjunto En el que probáis Si predice bien ¿Vale? Y si predice bien Os ponéis contentos Pero Y esto es importantísimo La historia no acaba aquí ¿Vale? Esta es parte de la historia Que no se suele contar ¿Vale? Es que esto Que hacemos Está muy bien ¿Vale? Pero es que alguien Luego lo va a utilizar Para tomar decisiones ¿Vale? Otra parte del banco Otra parte de la organización Otra parte del gobierno Lo va a utilizar Para tomar decisiones ¿Vale? Está muy bien que Pues no sé Construimos modelos De predicción de accidentes Pero Realmente luego Lo que vamos a hacer Es utilizar esos modelos Para que haya menos accidentes En los aviones en España Por ejemplo ¿Vale? Aquí un ejemplo es En detección de fraude Que antes mencionamos ¿Vale? Es un problema Que vamos a definir luego Como de clasificación ¿Vale? Tenemos cípicamente Pues una serie de operaciones Etiquetadas como Uno Que sea fraude Y cero Que no sea fraude Y bueno Pues cípicamente Queremos que tenga Pocos falsos positivos Y pocos falsos negativos Con esta medida Es la FPR Y la FNR Pero realmente Y bueno Pues nos preocupamos por eso Pero realmente Lo que nos interesa es Lo que realmente queremos Es minimizar Las pérdidas Monetarias ¿Vale? O sea que Está bien que Que prediga Los 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 Digamos Los resultados De esas operaciones Pero lo que yo quiero realmente es Minimizar Las pérdidas Monetarias Ahora Vale Y lo mismo Otros ejemplos Aquí os he puesto Otros ejemplos de Un sistema de gestión De embalses Vale Pues yo quiero A mí me interesa Aquí quiero Predecir Las entradas Al embalse Y las hermandas ¿Vale? Eso está muy bien Pero realmente Eso lo voy a usar Para Digamos Gestionar El sistema de embalses Intentar Pues minimizar El déficit de energía Etcétera Etcétera Y bueno Este es otro ejemplo Una idea muy importante Y que no Se incide Y no se incide Tampoco Por ejemplo En los cursos Tradicionales de estadística Es que Esto Vale Está muy bien Pues eso Contraste de hipótesis Y todas estas cosas Predicción Etcétera Pero es que esto Al final Lo tenemos que usar Para tomar O ayudar a alguien A tomar decisiones ¿Vale? Es la parte de la historia Que no se suele contar Vale Eso Podríamos haberlo dicho De Pues lo que acabamos de decir Es Se aplica a estadística En general ¿Vale? Pero es que Ahora Además Tenemos Una serie de Una serie de Complicaciones adicionales Digamos En los últimos años ¿Vale? Este es un término Que a mí me gusta Bastante Es Bueno Inferencia estadística En la Era de los ordenadores ¿Vale? Computer age Estadística Inferencia ¿Vale? Sería Estadística O aprendizaje automático En los tiempos modernos Y los tiempos modernos Son Big data Que Originalmente Se asocia a esto O sea Un gran volumen De datos ¿Vale? Y eso Esencialmente Lo que quiero decir Es que tenemos Que desarrollar Métodos Que sean Escalables En el espacio Básicamente Lo que va a querer decir Es que Bueno Si usamos eso Y usamos Pues no sé A ver si vamos Un proyecto En el que tenemos que Analizar los tweets De 800.000 personas Pues eso No nos va a valer Necesitamos un ordenador Que nos permita O necesitamos algoritmos Digamos que romper el problema Porque la memoria De ese O sea No cabe en memoria Todos esos datos Y necesitamos estrategias Que nos permitan romper Ese problema En otros problemas pequeños Y enviarlos Y distribuir De forma que Bueno Pues podamos resolver Ese tipo de problemas Esto sería Inicialmente Digamos El big data Se asocia a volumen Pero realmente Hay otras Otras Tenemos que tratar Con una variedad Muy grande De datos Muy importante Entonces tenemos Que trabajar Con texto Con imágenes Con sonido Con vídeo Etcétera Etcétera Incluso con números Realmente Lo que necesitamos Es piezas Para convertir esto En números Pues texto Los vamos a convertir En números Vamos a ver Mencionar Algunas codificaciones Las imágenes Se convierten En números Básicamente son matrices De píxeles O de Bueno O de Codificaciones En RGB El sonido Realmente son Bueno Hay una serie De coeficientes Que nos permiten Caracterizar el sonido Etcétera Etcétera Entonces esta es La segunda V La tercera V Se refiere a la velocidad Y es que En algunos dominios Tenemos Tenemos que tomar Recibimos datos Recibimos datos Con una altísima Frecuencia Y tenemos que tomar Decisiones Insisto Es Predicciones Pero para tomar Decisiones Y tenemos que decir Tomar decisiones Con mucha frecuencia El ejemplo Nos puse antes De la traza de internet Pues ahí Pues cada minuto Se recibe Información De cientos De miles De dispositivos De internet Y cada minuto Hay que ir tomando Decisiones Sobre si El dispositivo Este dispositivo Que está por ejemplo En Valencia Que estamos controlando Desde Madrid Pues está Siendo sometido A un ataque ¿Vale? Entonces esto habla De otra forma Otra necesidad Es que es escalabilidad ¿Vale? Escalabilidad En el tiempo Tenemos que desarrollar Algoritmos Que sean capaces De escalar En el tiempo Y finalmente Y finalmente La cuarta V sería Que tenemos Que crear Valor Con estas cosas Para realmente Apoyar La toma De decisiones ¿Vale? Bueno Entonces hay tres Como digo Tres Tres Problemas principales Uno es El aprendizaje Supervisado Y ahí Nos referimos A Bueno La estructura De datos A la que nos Enfrentamos Es que hay Bueno Pues hay unas Entradas Unas X ¿Vale? Y hay Unas etiquetas Asociadas a esas X ¿Vale? Habéis visto Casi todos Bueno Todos Habéis hecho Os habéis visto Problemas de Regresión ¿Vale? Lo estudiáis Por ejemplo En bachillerato También lo estudiáis ¿Vale? Pues tenéis Queréis predecir Una Y A partir de Unas X Cuando Aquí en La jera esta Es Cuando la Y Es continua O las Y Son continuas Porque puede ser Puede ser multivariante Hablamos de regresión Cuando es discreta Son las etiquetas 0, 1, 2 Hasta Con el K Clases Hablamos de Clasificación Aquí Un ejemplo Que hacemos Ahora Con Nuria Por ejemplo Es la detección De cannabinoides ¿Vale? Detección De cannabinoides Activos Tenemos unas moléculas Que vienen Descritas Por una ristra De Carbonos Hidrógenos Enlaces Etcétera Etcétera Que convertimos En una serie De variables Explicativas Y tenemos además Una etiqueta Que nos dice Si es activo O no es activa Esa molécula ¿Vale? Una definición Química Que a mí Me da igual Pero lo que tengo Es esa etiqueta Y lo que tengo Lo que necesito Es construir un modelo Que me prediga A partir de esas 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 entradas Si esa molécula Va a ser activa O no Para aplicarme A futuras moléculas ¿Vale? Un ejemplo El otro La segunda clase Son El segundo El grupo De problemas Es aprendizaje No supervisado Y aquí No hay No hay Aquí había Entradas y salidas Aquí no hay salidas ¿Vale? O bien Las entradas Son las salidas Y aquí Son problemas Más Complejos Más Difíciles De definir Pero son Problemas típicos Que nos interesan Es Pues lo que se llama Estimación de densidades ¿Vale? Dados unos datos Queremos ver Cuál es la densidad Que les corresponde Queremos hacer Conglomerados Grupos de esos Queremos detectar Outliers Observaciones análogas O simplemente Queremos visualizar Algunos datos De muy alta dimensión ¿Vale? Aquí como ejemplo Reciente Pues es Queremos detectar En una comunidad De usuarios Queremos detectar Una comunidad Lo que llamamos Una comunidad singular Un grupo de usuarios Que se parece Grupo de usuarios De internet Por ejemplo De Facebook ¿Vale? Que dados los Los likes Que hace En las páginas Que se les presentan Pues vamos a intentar Formar grupos Que sean muy parecidos ¿Vale? Para la Y aquí la aplicación Es lanzarle Lanzarles Un mensaje Publicitario Homogéneo ¿Vale? Entonces queremos Detectar esas Comunidades Aquí no hay Aquí no hay una respuesta ¿Vale? Simplemente tenemos La información De los likes Que ha dado Esta persona ¿Vale? Pues he dado like A la página De Real Madrid He dado like A la No sé Al país Etcétera 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 ¿Cómo te llamas? Pablo 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 Tenemos toda esa información Y queremos hacer grupos Para que nos bombardeen Con cierta de la publicidad ¿Vale? Y El último ejemplo sería El último gran grupo Es Aprendizaje por refuerzo ¿Vale? Y aquí es diferente El aprendizaje Básicamente es Bueno es On the fly ¿Vale? Básicamente Lo que tenemos Es un agente Que va Tomando decisiones En un entorno Y ese entorno Me da una respuesta Positiva O negativa ¿Vale? Es un poco como Aprendemos Como aprenden los niños Bueno como aprendemos ¿Vale? Vamos haciendo cosas Y el entorno Nos da una respuesta ¿Vale? Y en función de eso Pues vamos aprendiendo A predecir Cómo va a reaccionar El entorno Y cuáles son Las decisiones Sofías ¿Vale? Esto matemáticamente Es Digamos La clase Modelos Matemáticos Que se emplean Se llaman Procesos de decisión Markovianos Que ya veremos En cierto detalle ¿Vale? Y el ejemplo O un ejemplo Típico Que se utiliza Es Muy difícil O sea Es de estas cosas Que era Hace 15 años Era un sueño Y ahora es algo Que es Bueno Ya hay Bueno Aquí en el campus Habréis visto Que hay un autobús No sé si ¿Vale? Bueno pues básicamente Por debajo de eso Hay un sistema De aprendizaje Por refuerzo Un modelo De profesión Markovianos ¿Vale? Que va Pues aprendiendo A conducir Aquí se está experimentando Pero obviamente Se ha probado En otros sitios Pero básicamente Ese es el Sería un paradigma De ejemplo De ¿De acuerdo? Insisto Bueno Esto lleva Pues un montón De sistemas De percepción Etcétera Y un montón De procesos De aprendizaje Subyacentes Muy muy importantes ¿Vale? Insisto Esto es Hace 15-20 años Ciencia ficción Ahora ya se está Probando Se están haciendo Experimentos Y Las predicciones Son que para No sé 2040 O así Pues como el 30-40% De los coches Que estén Pululando Para irse Autónomos Y esto va a ser Una revolución La grande Y Y en unos Pocos años más Pues prácticamente Todos los coches Se van Autónomos Vale Bueno aquí os he puesto Un mapa Un mapa Bueno pues De los Del aprendizaje Automático Y bueno pues Está La parte No supervisada Supervisada Y Bueno este Era un libro Que no hace Aprendizaje Por refuerzo Pero bueno Tenéis los Problemas de Clasificación Etcétera Bien Entonces Aquí tengo que hacer Un momento Quizás ¿Vale? Básicamente Para explicar Las dos Aproximaciones Digamos Las dos Grandes Aproximaciones Que hay Para resolver Estos tipos De aprendizaje ¿Vale? ¿Cuántos habéis Hecho de estadística Automático? En aprendizaje Automático Tenemos dos Aproximaciones Una es la que Ha prevalecido Históricamente Bueno pues Pongamos que Hace muchísimos años Esta era La predominante Desde 1920 Hasta Relativamente poco Esta era la que Dominaba En 1990 O así Hubo Digamos que se pusieron A la par Pero al aparecer Otra vez Estos problemas De alta dimensión La comunidad De aprendizaje Automático Pues se decanta Esencialmente Por la parte De máxima Verosimilitud Por una serie De problemas Computacionales Que aparecen En esta parte ¿Vale? Estoy marcando Dos señores ¿Sabéis quiénes son? Unes bahías ¿Vale? ¿Verdad? Y el otro es Fischer Muy bien ¿Quién ha sido? Bien Otro punto positivo Vale Fischer es Bueno pues es Es uno de los padres De la máxima Verosimilitud Es uno de los grandes estadísticos Ahora con esto Del revisionismo Etcétera Pues Empiezan a poner Digamos Las estatuas Y todas las Chapas que hay suyas En En distintas partes De Inglaterra Las están empezando A arrancar ¿Vale? Porque entre otras cosas Era partidario De la Eugénesis ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero era Un gran estadístico ¿Vale? Y Y Valles Era un Era un Era un padre Un reverendo ¿Vale? Y bueno Dejó solo un Este es uno de estos ejemplos De Solo escribió un artículo Lo publicaron Se lo publicaron Después de morir Y Matemáticamente Es trivial ¿Vale? Porque es la fórmula De Valles ¿Vale? Pero es Probablemente Uno de los Uno de los resultados Científicos Más profundos Que hay ¿Vale? Y está detrás De mucha De la tecnología Que usamos Actualmente ¿Vale? Entonces El momento KitKat Es para Poneros O sea Para compararos Digamos La historia Digamos El modelo subyacente Que es el El modelo principal Subyacente Al aprendizaje automático Que es Son los métodos De máxima Verosimilitud Compararlos Con los métodos De adhesiones Un momento Muy breve ¿Vale? Entonces La idea es Un ejemplo Súper Pequeño Pero bueno Es suficientemente Ilustrativo Para Para Bueno Para lo que quiero contar Entonces La idea es Queremos Tenemos un Protocolo De recuperación Frente a Ciberataques Diseñado para Pequeñas y medianas Empresas ¿Vale? Y bueno Pues la idea es Que queremos evaluarlo Tenemos que venderlo Y queremos evaluarlo ¿Vale? Entonces Lo hemos Lo hemos probado Frente a En 12 ataques 12 situaciones Que ha habido Ataques Y ha sido Eficaz En 9 ocasiones ¿Vale? Han llamado Nuestros técnicos Y nuestros técnicos Han levantado Han levantado Bueno Así eficaz Y la Tenemos que ser Más precisos Quiere decir Que en menos de una hora Hemos sido capaces De remontar El sistema ¿Vale? Esto es muy importante El tema Bueno Hay varios Puede haber varias Pero una de las Una de las Cuestiones Fundamentales Es Que el sistema Este caído El menor tiempo Posible ¿Vale? Tenéis hace Como un mes Si recordáis Hubo un oleoducto En Estados Unidos Caído Pues bastante tiempo Que paralizó Pues un tercio del país ¿Vale? Pues aquí Una de las cosas Más importantes En esta parte Que es de Tecnología operacional Es Intentar Poner el sistema De nuevo O sea En funcionamiento Lo más rápidamente posible Si no Pues Hay que imaginar Que es un sitio web De venta Pues estoy dejando Estoy perdiendo clientes Estoy perdiendo conexiones Etcétera Es importante Entonces la idea es Vale La idea es Pues yo quiero evaluar Quiero evaluar Si ese protocolo Es bueno O no ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale Entonces La primera aproximación Es Bueno El modelo es Básico Y aquí no hay Nada No hay nada Digamos Es el modelo No es Ni bayesiana Ni máxima Versoamilitud Pues Lo que decimos Es que Vamos a utilizar El número de éxitos El número X de éxitos En ensayos La probabilidad De éxito Pues la podemos llamar así Por ejemplo Teta 1 Y La distribución Del número de éxitos Pues es Como bien sabéis Es una binomial Con 12 Con 12 ensayos Y probabilidad de éxito Teta 1 ¿Vale? ¿De acuerdo? Y bueno Hemos tenido 9 éxitos ¿Vale? Entonces La probabilidad De 9 éxitos Es Es Bueno Aquí falta un número Que me da igual ¿Vale? Pero es He tenido 9 éxitos Que es Teta 1 elevado a 9 Y 3 fracasos 1 menos Teta 1 al cubo Bueno Sabéis Aquí es un 12 Sobre 9 Pero Me da igual ¿Vale? Para lo que quiero hacer Vale Vale Nada Valleciano Ni máxima Valorosimilitud ¿Vale? Vale Entonces ahora voy a hacer Vamos a hacer Vamos a recordar Que es máxima valorosimilitud ¿Vale? Esta Vale Pues la valorosimilitud Es Proporcional a esto ¿Vale? Y ahora como Bueno Pues por razones numéricas Y porque es un truco Que funciona Muy habitualmente Usamos Al fin y al cabo usamos Lo que se denominan Familias exponenciales Tomamos el logaritmo de esto Y O sea Queremos Queremos ver el valor Queremos ver el valor Que maximiza Esa verosimilitud Que parece una buena idea ¿No? Parece El valor que haga más probable Esa cantidad Pues Pues es Parece un buen estimador ¿Vale? Entonces Queremos maximizar esto En lugar de maximizar esto Maximizamos el logaritmo De esta cantidad ¿Vale? Y eso es Una idea general Que hacemos Vamos a ver Que nos surge Unas cuantas veces Entonces Queremos maximizar Esta cantidad Pues Derivamos E igualamos a cero Habría que hacer La segunda derivada Y todo eso Pero bueno Es un poco Es la hora de la siesta Ahora más o menos Derivamos E igualamos a cero Y nos sale Y nos sale Que teta 1 Es 9 doceavos ¿Vale? Y bueno Pues como sois Mucho más listos que yo Pues rápidamente Habréis dado cuenta Que esto es el número de éxitos El número de éxitos Dividido por el número de éxitos ¿Vale? Número de éxitos Dividido por el número de éxitos Ese es el estimador De máxima Versoimilitud En este caso ¿Vale? Y O sea Si lo hiciésemos general O sea Si ponemos aquí X Y aquí ponemos X Y si aquí ponemos N-X Aquí nos daría X partido por N ¿Vale? Esto tiene algunos defectos ¿Vale? ¿Algún defecto? Bueno Si os dicen El estimador de la probabilidad Sería X O sea El número de éxitos A ver ¿Cómo he dicho? El número de éxitos Dividido por el número de ensayos ¿Qué ocurre cuando Cuando X es igual a cero? ¿Cuál sería vuestro Estimador de máxima Versoimilitud? Pues el estimador de teta ¿Cuál sería? Cero Cero ¿Vale? O sea Que está bien Y digamos que ese es el teta Que vais a usar Para hacer predicciones O sea Estaríais diciendo Que es cero La probabilidad O sea La probabilidad de éxito En el siguiente ensayo ¿Vale? O sea Que estaríais diciendo Que estáis seguros De que va a fallar Si hubiese sido El número de éxitos N ¿Cuál hubiese sido El estimador de máxima Versoimilitud? 1 N parte por N O sea Que estaríais seguros De que va a funcionar En el siguiente ensayo ¿Vale? ¿De acuerdo? Este es el ejemplo De Bueno Aquí esto es para Imaginar que Bueno ¿Alguno has escrito Algún artículo Alguna vez ya? Bueno Pues tenemos que escribir Artículos de vez en cuando ¿No? Si no publicamos ¿Cómo es? Si no publicamos Morimos ¿No? Con toda vuestra ilusión Del mundo Estáis Vuestro primer artículo Para tal Y os lo rechazan ¿Vale? Número de éxitos 0 Número de ensayo 1 La probabilidad Que os acepten El siguiente sería 0 Os retiraríais Seguramente ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno Tiene una serie de efectos De este estilo ¿Vale? Que se corrigen Con Bueno Hay una cosa que se llama El suavizado de la plaza ¿Vale? Que se asocia A una versión Bayesian ¿Vale? Bueno El caso es que Este es el El método de máxima verosimilitud Y luego para predecir Básicamente lo que hacemos O sea Queremos decir luego Queremos decir cosas de Queremos decir En los siete siguientes ensayos ¿Cuál es la probabilidad Que haya cuatro éxitos? Pero lo que hacemos Es coger este test de A1 Lo metemos aquí Y usamos Usamos esa forma O sea que Básicamente lo que quiero Lo que quiero explicar Que es que esta es la aproximación Que se utiliza habitualmente En aprendizaje automático Nos formulamos Una 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 Verosimilitud Cogemos una Hacemos log 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 verosimilitud Maximizamos esto Sacamos unos Pesos ¿Vale? Unas tetas ¿Vale? Y esos tetas Los metemos en el modelo Para hacer predicciones ¿Vale? Esta idea Es lo que se hace En Los monstruos Que se utilizan En las redes Normales Profundas Que habréis oído En los transformers Etcétera Todos estos que salen En las noticias Últimamente ¿Vale? ¿Veis la tele ¿Alguno? ¿Veis la televisión? ¿No? ¿Habéis visto un anuncio? Tú sí lo ves No todavía Un hueco a generar La brecha generacional Bueno Si alguno por casero Ha visto un anuncio De ¿Cómo se llama este nombre? Dalí Sale Dalí De la fundación Reina Sofía Para Hay terminadas Degenerativas ¿Vale? Que sale Dalí Hablando de inteligencia artificial Etcétera Cuando no ¿Vale? Bueno Eso está construido Con unos modelos Que se llaman Transformers ¿Vale? Que es básicamente Por debajo Tienen unos Modelos de máxima Verosumilitud Entrenado de forma Masiva ¿Vale? Pero luego Es Básicamente Esta idea Que está aquí Es Ponen una Verosumilitud Hacen el logaritmo Maximizan Encuentran el estimador Y lo meten En el modelo de predicción Y con eso Pues simulan Que Dalí Está hablando De lo que sea ¿Vale? Idea ¿Vale? Pero tiene sus defectos Entonces la alternativa O una alternativa Bueno Puede haber más alternativas Que estén esperando ¿Vale? Que estén esperando La mente fresca Como las vuestras Es que Nosotros además Podemos poner Tenemos otra fuente De información Que es la Distribución a priori Lo resumimos En la distribución A priori ¿Vale? La distribución A priori O sea Nosotros Tenemos fuentes De información De Vale Somos expertos En Pues no sé Con mi colega Química Ella sabe un montón De química Y le puedo sacar Información Con un experto Con los expertos Del CNI Los espías Del CNI Pues yo les pregunto Y ellos saben Tienen información Sobre Pues no sé Cuáles son los movimientos Que se van a producir En Perú En los próximos días Ahora quizás Han de moda Perú ¿Vale? O puedo tener Bueno Puedo ser un experto En computación Y puedo tener Información estructural Que me ayuda Bueno Pues A A A A aportar Información ¿Vale? Me ayuda a aportar Información Y construyo Una distribución A priori ¿Vale? Tengo Otras fuentes De información Que yo debo usar ¿Vale? Ah Vale Pues entonces Lo que hago es Combino Combino La Información a priori Con la Con la Verosimilitud Con la fórmula De Bayes Que está aquí Expresada ¿Vale? Esto me está diciendo Que la 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 posteriori Dados los datos Es proporcional A la A priori Por La verosimilitud Y a partir de ahí Yo ya construyo Pues las primeras Cosas que Que Por ejemplo Para hacer Predicciones Utilizo la Distribución Predictiva Bien Pues entonces Este es el Esto es lo que Digamos Estas son las dos Aproximaciones Y la idea Es que La Primera La de máxima Velosimilitud Con unas Pequenas Maretes Que ahora Mencionaremos Es la que Prevalece En Aprendizaje Automático Tal y Como está La tecnología Y los Conocimientos De matemáticas Hoy en día ¿Vale? La otra Pues tiene mejores Fundamentos Teóricos Es más coherente Etcétera Etcétera Pero tiene un Problema Fundamental En el Tipo de Problemas Que Al que Nos Queremos Enfrentar Y es que Tiene Aquí os he Puesto Aquí hemos puesto Un problema Nair De un Solo Parámetro Pero si Tenemos Problemas De Cientos De Miles Millones Y hay Incluso Modelos De Millones De Parámetros ¿Vale? Pues No No sabemos Cómo Resolver Al final Del día Tenemos que Usar Estas Integrales Y Estos Total Integrales Etcétera No Sabemos No Se Sabe Cómo Resolver Efectivamente Este Problem Esas Integrales ¿Vale? Entonces Por eso Eh Digamos Que por eso Prevalecen Estas ideas De Máxima Resumibilidad ¿Vale? Hasta que Bueno Pues Mente Esas Máxima Resumibilidad Pues Lo Resuelven Este Problem ¿Vale? Entonces Por eso Vamos a Hacer Esta Introducción Breve Y El Paradigma Que va A Prevalecer Es Es El De Máxima Resumibilidad Como Una visión Súper Rápida De Bueno Pues Primero Esto Aprendizaje Supervisado Entonces Básicamente Otra Cosa También Importante Es Que Hay Un Cambio De Jera Estadística Hay Un Cambio De Jera Vale Pues En Estadística Bueno Aquí se habla De ejemplos Instancias Etcétera En Estadística Vamos Más Bien De Muestras Casos Etcétera Vale Pues Hay Un Cambio Bueno Las Variables Son Observadas Pues Se Llaman Predictores Atributos Rasgos Etcétera Etcétera Vale En Estadística No Hablamos De Variables Explicativas Vale Y Bueno Pues Entonces Hay Unas Unas Que Son Los Predictores Y Otras Son Las Respuestas Vale Hay Un Pequeño Cambio De Jera Esto Quiere Que Si Escribís Un Artículo Para Una Revista De Computación De Aprendizaje Automático Hay Que Escribirlo Con Bien Entonces Hay Tres Como he dicho Antes Hay dos Problemas Principales Regresión y Clasificación Pero realmente Están mixtos Perdón Están mezclados Por ejemplo En esto que os he dicho De los Canabinoides Tenemos Hay juntos En este problema Que hemos dicho Los canabinoides Queremos por un lado Predecir Si son activos O inactivos Es un problema De clasificación Clásico Pero si son activos Queremos Hay una Una medida Una variable Continua Que es la que Queremos predecir Después Vale Y Esa variable Que se llama F50 Si es más de 10 No nos interesa Si es más de 10 No nos interesa Entonces Pero Y si es menos de 10 Es cuando ya queremos Afinar la La predicción Vale Entonces Básicamente tenemos Primero Hay un problema De clasificación Quiero hacer Entre activos Y inactivos Y cuando Si son activos Quiero distinguir Si es entre Mayor que 10 O menor que 10 Y si es menor que 10 Ya tengo que afinar O sea que hay una mezcla De O sea Los problemas No son solo De clasificación O solo de regresión Sino que Están mezclados ¿Vale? Importante Vale Bueno pues Ya Y esto es Básicamente Estos son los predictores Hay p variables Y hay una variable dependiente ¿Vale? Y lo que postulamos Es una relación ¿Vale? Estas son las variables Los predictores Hay una relación F ¿Vale? Y lo que decimos Que es que Lo que queremos Predecir Es una transformación De F Más Un término De R Eso lo habéis visto Ya en regresión lineal ¿Vale? Cuando habéis hecho Regresión lineal ¿Vale? Pues esto es una función lineal ¿Vale? Todos habéis visto Regresión lineal ¿No? ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Vale? Bueno Esto mismo Es Esto describe también Una red neuronal ¿Vale? Lo único que Esta F Es una función No lineal Y puede ser Altamente lonía Y más compleja Pero es El El Espíritu es el mismo ¿Vale? O sea que es A partir de unas X Yo postulo Cierto modelo Y quiero Predecir esto Y le añado Un término De R Una distinción Importante Es lo de Inferencia Frente a Predicción Es una distinción Muy importante Para que veáis Esto que habíamos Hecho al principio De las dos culturas ¿Vale? Las dos culturas La cultura de Ciencias De la computación Y la cultura De estadística Matemáticas ¿Vale? A la gente De digamos Computación Etcétera Le interesa Esencialmente La parte de Predicción ¿Vale? Era como si Dijésemos Le interesa O sea Una vez Que Hacer estas Predicciones ¿Vale? Y le da Y le interesa Que lo que Él predice Esté cerca De la realidad Le da igual Les da igual Bastante Esta parte De inferencia Digamos que Porque hemos llegado Las predicciones Básicamente Dar una explicación Y esto Me permite hablar Ahora de un problema Muy importante Ahora mismo Que es algunos Como si Hacen unos 5 o 6 Grandes problemas En aprendizaje automático En inteligencia artificial Es lo que se llama Explicabilidad O interpretabilidad ¿Vale? Un campo muy importante Ahora mismo Eh Eh Y es que Eh No Eh Vale Aparte de Ayudar a tomar Decisiones Puede haber Organizaciones Que exijan Que Les expliques Por qué Estamos tomando Una decisión Que si ponemos aquí Un modelo monstruoso Pues no No nos van a saber Decir por qué Eh O sea R.P.R.P.R.P.R.P.D. R.P.R.P.D. R.P.D. En castellano En inglés G.D.P.R. Y va Tiene un montón De cosas Es el reglamento De protección De datos ¿Vale? El reglamento general De protección De datos Tiene un montón De aspectos Pero uno Tiene una frase Que dice Cualquier ciudadano De la Unión Europea Eh Que Tenga Eh Bueno Que reciba Que reciba Una decisión Eh Basada en los datos Tiene derecho A que le expliquen Por qué O sea Por qué se está tomando Esa decisión Respecto Eh De sus datos ¿Vale? Es decir Que si yo voy a un banco Y me deniegan O si voy a una compañía De seguros Y me deniegan un seguro Pues yo tengo derecho A que me expliquen Por qué ¿Vale? Entonces si tengo O sea Si esa decisión De seguros Se basa en un algoritmo Que no es explicable ¿Vale? Muy complejo Una red profunda Etcétera ¿Vale? Pues Eh Yo podría Denunciar A la compañía De seguros Transpondientes ¿Vale? Entonces eso está Haciendo Que sea un campo De muchísimo interés En la actualidad Eh A ver Quizá ya habéis visto Dx Que hay Aquí ¿Vale? Eh Y el tema De interpretabilidad También es Es muy Eh O sea Aparte de predecir bien Eh Queremos En muchos dominios Queremos interpretar Y explicar Las decisiones Que tomamos ¿Vale? Entonces es un campo Muy importante Y bastante reciente Vale Entonces la idea es ¿Cómo estimamos F? Pues bueno Pues cogemos datos ¿Vale? Tenemos unos cuantos datos Y lo que queremos Es que este F gorro Se parezca a I ¿Vale? Y O sea Entrenamos de esta forma Eh Y bueno Pues la idea es Que para O sea Una vez que consigamos esto Lo que nos gustaría Es que para cualquier Observación Eh Ocurra que el F de x sub 0 Se parezca Al I sub 0 ¿Vale? Entonces Esto nos lleva A Bueno pues un Un concepto Que está Que está permanente En la discusión Cuando estudiáis Cuando estudiáis En detalle Si los estudiáis En la aprendizaje automático Que es La flexibilidad Frente Y el Y el sobreajuste ¿Vale? La idea es que Eh Yo puedo poner Eh Modelos muy flexibles Que se ajustan Que sobreajustan Los datos ¿Vale? Y el ejemplo Vale Aquí tengo El ejemplo ¿Vale? Bueno Estas están Unas prácticas Que haríamos Que haremos Vale entonces Yo aquí He generado Esta es la curva Digamos que esta es la verdad He generado Con una curva Un modelo cuadrático ¿Vale? Estos puntitos negros ¿Vale? Estos puntitos negros Están generados De esta curva Con un cierto ruido ¿Vale? Con un ruido normal ¿Vale? Entonces hago tres Eh Hacemos tres Hemos puesto aquí Tres modelos Aquí Este sería El modelo El mejor modelo lineal La mejor recta de regresión Para esos datos En color Rosa ¿Vale? Aquí hemos ajustado Un polinomio De grado nueve ¿Vale? ¿Vale? Y Y Aquí hemos ajustado Bueno Este es el Subyacente ¿Vale? Que lo hemos ajustado También Y Es cuadrático ¿Vale? Entonces Aparentemente La curva roja Es Bueno La curva roja Da un ajuste Perfecto ¿Vale? O sea Pasa por Por todos los ¿De acuerdo? Pero realmente Lo que ocurre Es que está Sobreajustando ¿Vale? Está sobreajustando Está sobreajustando Ese es un problema Que tenemos Que vamos a tener Entonces por ejemplo Lo que hacemos es Generamos otra observación Del modelo ¿Vale? De este ¿Vale? Que está este Y veis que aquí Aquí se equivoca Un montón En este punto ¿Vale? En este otro punto Que hemos generado Aquí Estamos súper separados ¿Vale? Entonces se produce Un fenómeno De sobreajuste Que es algo Que queremos evitar ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale Entonces La idea es que Vale ¿Perdona ¿Eso es Esencialmente El fenómeno De Runga Aquí O es O sea ¿Es algún problema De que estás Interpolando Con suficiente grado Al final La aproximación Más hermana En los bordes ¿O es? No Bueno Probablemente Lo llaméis así ¿Vale? Pero o sea No es un problema O sea Yo lo podía haber generado Pues no sé Lo genero por aquí ¿Vale? Sí Y es simplemente Que es Demasiado flexible El modelo Que he puesto Es demasiado flexible ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero bueno Quizá Es posible Que esté relacionado Con ese problema ¿Vale? Entonces A ver Ya me estoy perdiendo ¿Vale? Lo que partimos Es el conjunto De datos En dos conjuntos Uno que llamamos De entrenamiento Y otro que llamamos De test ¿Vale? Entonces es Aprendemos con el conjunto De entrenamiento ¿Vale? Y luego Y luego el modelo Que hemos Que hemos aprendido Lo Lo testeamos Lo comprobamos En el conjunto De test Y la idea es que No queremos hacerlo Súper bien En el En el O sea Sí Lo queremos hacer Para aprender bien Pero digamos Que la prueba Del algodón Viene en el conjunto De test ¿Vale? Importante ¿Vale? Bueno Esto es más de lo mismo ¿Vale? Entonces Hay una tercera Un concepto importante Un concepto importante Relacionado Que se llama Validación cruzada ¿Vale? Y la idea es que Bueno A ver En este ejemplo Por ejemplo En este ejemplo Yo podría plantearme Una estrategia En la que Bueno Ajusto primero Con grado 1 Luego con grado 2 Con grado 3 Etcétera Etcétera Eso es lo que Digamos ¿Cuál es el grado Del polinomio Que tengo que ajustar? ¿Vale? Y El grado Sería un Hiperparámetro ¿Vale? Si yo fijo Si yo fijo Que el grado es 5 Pues tengo 5 Cuando tengo 6 parámetros ¿Vale? Y entonces El grado del polinomio Aparece como un Hiperparámetro Entonces La estrategia Que se suele aplicar Es Digamos Una partición adicional Que es Reservar Habíamos dicho antes Conjunto de Entrenamiento Conjunto de test Bueno pues Hacemos un tercer trozo Que es el conjunto De validación Que es el que usamos Para validar Para escoger los Hiperparámetros ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si vamos cortando Trocitos o trocitos Nos acabamos quedando Sin datos O en muchos casos No tenemos Datos suficientes Entonces hay una Técnica muy importante En aprendizaje automático Que se llama De validación Validación cruzada Que básicamente consiste en Cogemos los datos Y luego Por ejemplo Bueno una partición Técnica es 5 o 10 ¿Vale? Lo cortamos Lo cortamos en 10 Trozos ¿Vale? ¿De acuerdo? Y lo que hacemos Bueno aquí está en 5 ¿Vale? Y entonces Estos serían los pliegues ¿Vale? Entonces primero ajustamos El modelo Usando estos Estos para entrenamiento Y esto Para validación Después cogemos El segundo trozo ¿Vale? Después el tercero Después el cuarto Y el fin Ajustamos los modelos Y luego juntamos 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 los Los errores Digamos que Esa es la forma de Como si dijéramos Sacar más datos De donde no hay ¿Vale? Y en particular Hay una Hay una 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 que se llama Cuando k es igual a n Es decir que Cada uno O sea En cada uno De los trozos Es como si dijéramos Cada uno de estas Cada uno de los pliegues Solo tiene un elemento Es lo que se llama Valiación cruzada Dejando una forma ¿Vale? Entonces eso es importante ¿Vale? Vamos a pasar Otra idea importante Hemos dicho Hasta ahora hemos dicho Máxima Verosimilitud ¿Vale? O sea El épsilon este Que estaba antes El más épsilon Nos inducía Un Un modelo ¿Vale? Y nos llevaba A maximizar La verosimilitud ¿Vale? Y bueno En el caso de línea Sería algo como esto ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces queremos Mizar Vamos a hacer Mínimos cuadrados Para resolver esto ¿Vale? Y la idea es que Podemos añadir Un término Bueno La idea inicial Fue añadir un término Que sea Un término De penalización Que lo que penaliza es Bueno Hacemos la suma De los parámetros Al cuadrado ¿Vale? Más un término De penalización ¿Vale? Eso es lo que se llama El término de regularización El regularizador Y la idea es Controlar la complejidad O sea Por un lado Bueno Cuando lambda es cero Tenemos el problema De máxima Versoimilitud Estándar ¿Vale? ¿De acuerdo? Cuando lambda es muy grande Esto deja de ser Importante Y lo que intentamos Es que los coeficientes Sean Muy pequeños ¿Vale? Entonces la idea es Bueno pues Jugar con ese lambda Para Bueno pues Intentar regularizar Y la idea Básica de esto Es introducir Bueno pues Digamos que estos coeficientes Sean pequeños ¿Vale? Entonces El Digamos que Este es un concepto Muy importante En aprendizaje automático Es Por un lado Maximizamos La 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 Loqueosimilitud ¿Vale? Y le añadimos Este Este regularizador ¿Vale? Vale Entonces Conceptos importantes Bueno Log, Loqueosimilitud Entrenamiento Y test Entrenamiento, test Y validación Con validación cruzada Y Entrenamiento Con ayuda de un Con Con apoyo de un regularizador ¿Vale? Serían Digamos Los tres o cuatro Conceptos principales En aprendizaje automático Vale Esto sería Un ejemplo Típico Simplemente Un recordatorio Es Esto es un problema De regresión Es simplemente Una función Renal Que Bueno Se va reduciendo Con la Con la edad ¿Vale? Entonces queremos Predecir Esa función A partir de la edad Y este sería El modelo De regresión Y bueno Simplemente Un recordatorio La idea De esto Es que Esto mismo Se hace Con Redes Neuronales ¿Vale? Esto es Un modelo De regresión Estándar Esto lo conocéis Más que de sobra Este es un punto De Cuando N O N Y P Son muy grandes Pues hay que hacer Hay que Digamos Trabajar Con cierto cuidado La parte Numérica De álgebra Numérica Digamos Con Las La descomposición QR ¿Vale? O sea que hay que Trabajar mucho Desde el punto de vista Matemático Aquí Y del álgebra ¿Vale? Y cuando P Es muy grande Mucho Entonces Utilizamos O sea Lo típico Es utilizar Un Esa versión Lineal Con un regularizador Este era el que había Puesto antes Pero hay otro Otro regularizador Que es este Que en lugar de usar Los cuadrados Se usan la suma De los valores absolutos Y esto es un modelo Bastante importante Que se llama Lasso ¿Vale? Es bastante importante En aprendizaje automático Una duda El parámetro Lo anda Con poquito Lo que se escoge Vale Este Típicamente Se utiliza Validación cruzada O sea que Básicamente Coges una rejilla Como un parámetro Extra del modelo Si es un parámetro Exactamente Y bueno Vas a transformar Una rejilla Y bueno Usas valides Valides Me gustaría Gracias por el Inciso Para Que esto Hay cierta relación Con Con la Creo que lo veremos En la clase 2 Pero no me acuerdo muy bien Hay cierta relación Con Inferencia de la gestión Aquí ¿Vale? Esto se ha Bueno Básicamente Esto sería La 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 El logaritmo De la De la distinción A posteriori ¿Vale? Esto sería El logaritmo De la variosumilitud Y esto se asociaría A una priori A una priori Gaussiana ¿Vale? De forma que esto sería El logaritmo De la posteriori Entonces hay cierta Detalación Y en este caso Es una Una priori De la clase Una pregunta ¿Que la la zona Sería la suma De la zona absoluta? ¿Verdad? Sería la suma De valores absolutos ¿De qué? La suma De los valores absolutos De la suma ¿Qué estoy? El dato de terminar El último termina Sí Pregunta si No tiene que tener El valor absoluto Ah Eh Sí Sí Esto es el Ahora puedo decir Esto de He puesto He puesto esta He puesto esta transparencia En 50 cursos Y pues Ya le hago bien Vale Vale Entonces Ahora Esto es La idea que Quiero incidir sobre esto ¿Vale? Es Esto es clásico Más Que os queréis Que podemos hacer Una aproximación Valisena En cada uno de estos modelos Y que en estos modelos Relativamente sencillos Se puede hacer Pero llega un momento En que esto es imposible Porque ponemos Conocimientos Algorítmicos Matemáticos Y computacionales Que hay ahora mismo ¿Vale? Entonces por eso Pues Predomina La otra aproximación Vale Y Aquí os he puesto Bueno Esto es simplemente Para recordar O sea Como hemos puesto Regresión Pues aquí os pongo Un ejemplo De clasificación Modelo de regresión Logística Y Bueno Lo veréis con Roy ¿Vale? Pero simplemente Que os acordéis Que la respuesta Puede ser discreta Aquí os he puesto Un ejemplo Que sería bastante Reciente Porque los meses Estos de De A lo largo De estos meses Bueno pues Ha aparecido Por repetidamente Veces ensayos Nos han hablado De ensayos De estos De Pues salía María Esteban Y todos estos Que están haciendo Las vacunas Vale Pues este es un ejemplo Típico de bien ensayo ¿Vale? Que bueno Pues probamos En varias dosis Estos en varias dosis En ratones Y este es el número De muertos El número de muertos De Son ratones ¿O? Sí Son ratones El número De De ratones Que mueren ¿Vale? Entonces este es un modelo Típico de Regresión logística Queremos predecir Es discreta La respuesta ¿Vale? Vale Bueno Brevísimos conceptos Sobre Aprendizaje No supervisado Bueno pues Antes tenían O sea Ahora solo hay Un espacio de entrada Como si Dijésemos Antes había Algunos outputs Pero no hay ahora El conjunto de entrenamiento Son unas cuantas observaciones ¿Vale? N observaciones Y el objetivo O sea Típicamente es Encontrar Una cierta distribución Que caracterice Que caracterice A estas A estas entradas ¿Vale? Es construir la densidad Lo que en estadística Llamamos Estimación de densidades Y bueno Lo hacemos esto Simplemente porque Bueno Porque queremos Aprender toda esta O bien Para sacar Alguna propiedad Aquí es En Hay un problema Importante Que es Aprendizaje De De Variedades Que cubran ¿Vale? Son las extensiones De Análisis de componentes Principales Etcétera Aquí hay Problemas matemáticos Muy importantes Y hay Un Un O sea Un problema Más modesto Es que bueno A lo mejor no queremos esto Pero simplemente queremos Hacer una muestra ¿Vale? O sea Tenemos Esta muestra Y queremos una muestra mayor ¿Vale? No nos interesa esto Es como un aspecto intermedio Y lo que queremos es más Observación ¿Vale? Son esas oportunidades Estas son Pues eso Estimación de densidades Es un problema Este es el que os había Dicido Bueno Que es Interés Lo llamáis de variedades ¿No? Aprendizaje de variedades Bueno Yo sé que he oído Principal componentes Análisis Pero no he oído Aprendizaje de variedades Bueno Pues es La idea es O sea Componentes principales Es como una versión lineal Pues tenemos Una versión no lineal De ¿Vale? Entonces empiezan todas Las Y luego Encontrar modas Y grupos Y aquí tenemos Análisis de conglomerados Y modelos de mixturas Y pues Muestrear Es el último problema Que había dicho Y estos son Ya son cosas Muy recientes Son los Codificadores Las redes Generativas Adversarias Etcétera Estos son ya Como si dijásemos Esto es clásico ¿Vale? Esto es de los últimos 3-4 años Bueno Esto es bastante clásico Esto es Muy reciente Pues Del estilo Que Hay que De un año para otro Es como si dijásemos Si dijésemos un curso Pues largo de esto No No Una visión Muy por encima Como Pero si dijéramos un curso De detalle De un año para otro Tenemos que cambiar El El temario Vale Tiene Pues Es Un problema Más difícil Es un problema Más difícil Que el de Aprendizaje Supervisado Las propiedades Son Los retos Son Problemas de Alta dimensión Las propiedades Suelen ser Más complejas Y antes Teníamos Cantidades Teníamos formas Bastante inmediatas De Ver los errores Teníamos mismos Parados Por ejemplo En el caso De la resión Hemos puesto Mismos parados Aquí no hay Una Una medida De Tan directa De De Cuantificación Del error Entonces Por eso Es un área Más complicada Vale Entonces Muy brevemente Roy os lo explicaré Un poco más Pero voy a explicar Pues eso Para que Digamos Poner en contacto O sea Ponemos en contacto El aprendizaje automático Con Álgebra Por ejemplo Vale Bueno Entonces Digamos Que hay un paradigma El paradigma De aprendizaje De supervisión Sería El análisis De componentes Principales Vale Ahora ya Bueno Se utilizan Otras O sea En aspectos Más avanzados O de más alta dimensión Pues Hay versiones Como Disney O Umap O etcétera Vale Pero Este es Es un Para tener Bien las ideas Entonces Básicamente Hay dos Dos visiones Una es Tenemos unos Datos De alta dimensión Y queremos Proyectarlos A un espacio De mayor De menor dimensión Perdón Y bueno Pues lo que queremos Es maximizar La varianza Y la otra Visión Es una proyección Lineal Que minimiza Los costes De proyección Y tiene muchas aplicaciones Os voy a poner Una en breve Pero bueno La primera es Reducir la dimensión Pero podemos utilizarlo Para comprimir Comprimir imagen Comprimir información Lo podemos utilizar Para visualizar Y pues por ejemplo También se usa En regresión Hay una cosa De regresión Que se llama Regresión basada En componentes principales Que cuando tratamos Problemas de muy alta dimensión Pues Se utilizan Y unas compras Vale Entonces aquí La breve Explicación es Tenemos unos datos En dimensión O sea Tenemos n observaciones En dimensión d Y lo que queremos Y lo que queremos Es proyectar Eso es A un espacio De menor dimensión Por razones Bueno Economía Etcétera Entonces Si fuese Unidimensional Pues La proyección Viene definida Por Cierto vector La proyección Es O sea Para el dato X Para el dato X La proyección es U1X Y la media De los datos Proyectados Pues es Tiene esas expresiones U1 por la media Y la varianza De los datos Proyectados Pues tiene Esa Bueno Haciendo Esa operación Pues sabe que es U El vector Este de referencia Por la materia De varianzas Por varianzas Por Vale Entonces Lo que queremos es Maximizar La Queremos Explicar La mayor cantidad De información La mayor varianza De los datos Originales Con esta restricción De normalización Y bueno Resolviendo esto Pues sale que Tenemos que calcular El primer Autovalor Y el vector El vector Es el primer Autovalor El vector Asociado Al primer Autovalor Y si queremos Dos dimensiones Pues sería Lo que vamos Haciendo Autogonal Tres dimensiones Etcétera Es el primer Autovalor El segundo Autovalor El tercer Autovalor Etcétera De la matriz De varianzas Aquí Aquí Pongo un pequeño Un pequeño Divertimento Esto es una Imagen Proyectada En una En la primera En una sola Componente Pensad que Esto es Esto es lo que Habéis dicho Esto es una matriz Esto es una imagen Y una imagen Para nosotros Para tratarla Es una matriz En este caso Pues no recuerdo Pues yo quisiera Por ejemplo Que es de 28x28 O sea Cada Entradita De estas Pues en este caso Es en tres colores RGM ¿Vale? Entonces es una matriz Bueno es una matriz Es un ¿Cómo le llamas? Un tensón ¿Vale? 28x28 Por 3 ¿Vale? Bueno pues lo vamos a proyectar O sea sería 28x28 Por 3 Es algo así como Mil y pico ¿Vale? Vale Bueno Entonces Cuando lo proyectamos Hacemos los cálculos El tipo de cálculos Que hemos dicho Cuando lo proyectamos A la primera Esta es la La versión La imagen ¿Vale? En tres Componentes principales Esos 1700 y pico Dimensiones Se convierten en esto Y luego ya vamos recuperando El 10 Y 20 ¿Vale? No sé si Reconoce alguien ya este Si ponemos 50 Y si ponemos 200 Eso está por la castellana Es el Es el Antiguo Instituto El antiguo edificio El Instituto Nacional De Estadística ¿Vale? Entonces aquí O sea aquí tenéis un ejemplo De pues eso Compresión ¿Vale? Y reducción de la dimensión Vale Pero bueno O sea Esto parece Bueno Parece un problema Muy sencillo Pero esto tiene su O sea Es un problema Súper estudiado Pero cuando vamos A dimensiones Muy altas Pues Hay una Hay problemas De complejidad computacional Y hay gente Trabajando en esto Para mejorar Hay una serie Que es un problema Pues Muy complejo ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces hemos visto Un poquito de Un poquito de Un poquito de Supervisado Un poquito Y acabamos Con Un poco de Aprendizaje por refuerzo Vale Entonces La idea Aquí es Tenemos un sistema Que va Es como Aprende un niño O nosotros Seguimos aprendiendo Bueno Que todavía Ya estoy mayor Y ya no creo que aprenda mucho Pero bueno Pero básicamente Lo que hacemos Es interactuamos Con Con el entorno Yo te pongo Un puñetazo Y tú me lo vas a volver Entonces Aprendo a no dar puñetazos ¿Vale? Y Bueno Pues te saludo Y tú me respondes Creo Quiero decir Intento Aprendo a ser amable Buenísimo ¿Vale? Entonces Aprendemos Son 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 Han sacado Estos De Han sacado Los 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 problemas Del Del milenio ¿No? Han vuelto a sacar Una nueva versión ¿No? Con 23 problemas Sí Algo así Y Bueno Sigue habiendo Los problemas De aquí Pero uno de los problemas Que hablan Es de Causalidad ¿Vale? O sea que este es un problema Muy complejo Pero bueno Nos hacemos la ilusión De que En estos sistemas De aprendizaje Bueno Al menos lo que aprendemos Es que Si recibo Resuertos Positivos Pues voy a Seguir haciendo O sea creo que Eso que estoy haciendo Es bueno Si recibo Resuertos Negativos Eso que estoy haciendo Pues no lo debo Seguir haciendo ¿Vale? Entonces hay que Tras Lo haciendo Objetivo Aprendo Las consecuencias De mis acciones Y Y aprendo Qué tengo que hacer Para resalzar Ciertos Ciertos Objetivos ¿Vale? Y entonces Una definición De aprendizaje Por refuerzo ¿Vale? Pues es Qué quiero hacer Para maximizar Un robot Yo diseño un sistema Si quiere Pues diseño Un robot Que quiere Aprender a caminar ¿Vale? Pues cuando se cae Tiene un refuerzo Negativo Cuando no se cae Tiene un refuerzo Positivo ¿Vale? Pues a partir de ahí Pues yo lo diseño Para que maximice Su Entonces Lo que hace Es O sea Probando Esto que Y lo haciendo Aquí te pego un puñetazo Aquí te sonrullo Etcétera Pues Voy Voy descubriendo Las acciones Que me van Dando Pues Buenas 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 recompensas O sea Que hago Búsqueda y ahorrar Y también Voy aprendiendo Que hay O sea Que no todo es inmediato Sino que hay Hay acciones Con algo de retarto ¿Vale? Entonces Desde el punto de vista Matemático Lo que Lo que se hace Es Se hace El control óptimo De Procesos de decisión Marcoviano Parcialmente conocidos ¿Vale? Entonces básicamente Lo que introducimos Es Esquemas Que nos permiten Esto Sentir Sentir Con sensores El entorno Actuar Y responder Y Combinamos Dos O sea En esta En esta búsqueda Tengo que Combinar Dos Digamos que Se producen Dos tipos De De acciones Una es de Explorar ¿Vale? Exploro para Coger más Información ¿Vale? Sin ganar Muchos Muchos Y hay otra Parte en la que Yo exploto Una vez que ya Estoy O sea Cuanto más Segura estoy Pues ya empiezo A explotar Esas acciones ¿Vale? Necesito un equilibrio Entre ambas Si yo exploro Si solo exploro Pues eso Imaginad que vais a Bueno ahora no Si vais a la discoteca Bueno aparte Desde ayer ¿No? Desde ya se pueden ir A las discotecas En Madrid o así O Bueno Cuando vais a la discoteca No os disimáis Pues si estoy toda Una noche Brujuleando De un lado para otro Pues no acabo De ligar ¿Vale? Pero si Si Mi primer intento Voy a explotar Pues Tal vez Tiene la oportunidad De un poco más interesante ¿Vale? Que son las más interesantes Es el bloque ¿Vale? Bueno Entonces tengo que Hacer una buena Combinación entre Explorar y explotar Y aquí Importante Es que hay incertidumbre Incertidumbre En lo que vamos a Hay incertidumbre El mundo es Es exactamente Incierto ¿Vale? Y voy a ir aprendiendo Secuencialmente Vale Yo siempre digo Estoy de incertidumbre Yo siempre digo Que son Hay dos cosas De las que estoy seguro Una es que Mi madre es mi madre Y la segunda es que Me voy a morir ¿Vale? Dos únicas cosas De las que estoy seguro Entonces Los elementos que son Es una gente Un robot Un coche Una persona Un perro De hecho Bueno No No Bueno Lo iríamos a explicar Pero esto tiene Muchas cosas de estas Tienen A veces Demasiado Pero Esta en particular Es bastante cercana A cómo aprendemos Los animales Cómo aprendemos Los animales Pues cosas Una gente Una gente Que se mueve En un entorno Que tiene estados Una política Es una Una función Que me dicta Dados los estados Lo que debo hacer Y eso es lo que Quiero aprender Una política Hay una O sea Yo hago Tomo acciones Y recibo Una Una señal De recompensa Que pues Positiva Negativa Tengo una Función de valor Que básicamente Voy a ir manteniendo Una función de valor Que intenta decir Bueno Hay varios tipos De función de valor Pero Intenta decir Dado el estado actual ¿Cuál es el mejor valor? ¿Cuál es el valor Que voy a alcanzar En el futuro? ¿Vale? O dada una acción Vale Hay varias Funciones de valor Y tengo un modelo Del 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 Entorno Entonces básicamente El esquema sería Yo tomo una acción Tomo una decisión En mi entorno Recibo Un Recibo una recompensa Y el entorno Evoluciona a cierto estado Entonces con estas dos entradas Yo sigo tomando acciones Eso sería Básicamente El esquema Y bueno Pues Por poner un poco de mates Bueno Estamos Estos son los estados Estas son las acciones Hay una función de transición Que dice Si yo hago Esta acción Y estoy en este estado Voy a pasar A Digamos A qué estado voy a pasar ¿Vale? La idea es que Esa transición No es Determinística Sino que es estocástica Yo hago esto Estamos aquí Hago esta acción Y el sistema Va a evolucionar A otro estado Pero no De forma determinística ¿Vale? Y la recompensa Igual Yo hago Tomo esta acción Este es el estado actual Y esta es la recompensa Que voy a recibir De nuevo La recompensa No es determinística Sino que es Una distribución Entonces Bueno Es que más elementos Bueno Tenemos una historia Que es Estado El primer Estado inicial La primera acción Que tomo Estado Esa es la historia Y yo lo que intento Es Optimizar O sea Esta es la Digamos Esta es la ¿Cómo se dice? La utilidad esperada Que voy a recibir Que va Que va ponderada ¿Vale? Eso es lo que decía Antes de que O sea No me importa Solo lo que voy a Obtener En el siguiente instante Sino en toda mi historia En toda mi vida ¿Vale? Pero doy más Ponderación O sea Este gamma Este peso Está entre 0 y 1 Y entonces O sea Doy 7 importancia Al futuro Pero Es menos importante Y Fijaos Que Bueno Que tenemos que decir Sí Bueno Que esto es una esperanza O sea Porque es incierto Es una utilidad esperada Una utilidad esperada Con descuento ¿Vale? Y Vale Y una política Una política Es una función Que me dice Que a cada estado Para cada estado Pues cuál es la alternativa O sea Podría ser determinística O también me dice Una distribución O sea Si este es el estado Coge esta distribución Sortea Y Vale Entonces la idea sería Encontrar la política Que maximiza Que maximiza La utilidad esperada ¿Vale? Ese es el Ese es el problema Vale Y en todo esto Aparece una Como regla Como regla Aparece como regla Fundamental De aprendizaje Una cosa Que se llama El aprendizaje Q ¿Vale? Q es una Una de las funciones De la verdad Que antes mencioné ¿Vale? Que básicamente Lo que dice Lo que quiere decir Es una estimación De Supuesto A ver Sí Supuesto que estoy En el estado S Y tomo la acción A ¿Vale? Pues es una estimación Del valor óptimo Que yo puedo alcanzar En Q ¿Vale? Ya lo veremos En más detalle Pero básicamente Q-Learning Es una Es una Una forma de estimar ¿Vale? Que bueno Pues tiene la La expresión Que os he puesto ¿Vale? Y es Es una Es como si dijermos La regla FTN ¿Vale? El aprendizaje Q En aprendizaje Por el forzo Vale Entonces ahora Concluimos Vale Primero La mayoría De los Métodos En aprendizaje Automático Son de naturaleza Estadística No son todos ¿Vale? He puesto SVM Por ejemplo ¿Vale? Entonces Formulamos Un modelo Estadístico Y una vez Que hemos Fijado El modelo Lo que queremos Hacer en Aprendizaje Automático Es aprender Sobre sus Parámetros ¿Vale? O sea Aprender sobre El modelo Es aprender Sus Parámetros Y tenemos Dos rutas Básicamente La primera Es una Aprendeación Clásica Máxima Aversumilitud En la que Los parámetros Se supone Que son fijos Hay unos Verdaderos Valores De los parámetros Y Entonces Lo que hacemos Es Dados los datos Formulamos Una Aversumilitud Y Encontramos La Máxima Aversumilitud El estimado Máxima Máxima Inciertos Y Disponemos De cierta Información A priori Vale Aquí Esto es Igual Agregamos La Aversumilitud Y la A priori Para formar Una Posteriori Y usamos La distribución Predictiva Y luego Como concepto Importante De hoy Que usamos A veces Regularizadores Y que sirven Como puente Entre ambas Apresumilitud Y Idea Importantísima Que me gustaría Que os quedase Grabada Es Que no se Sobre decir Pero es que Esto lo usamos Al final Para ayudar A tomar Decisiones Vale Esto Bueno Esto Más o menos Lo hemos dicho Estamos Apagando ya Aquí si Lo saca bien Lo Lo Y bueno Y luego Simplemente Esto ya lo veremos Optimización Es muy importante Aquí Lo pusimos En la primera En la primera Transparencia Cuando recogíamos La definición De Wikipedia Simplemente Bueno Esto es interesante Aquí tenéis Bueno Pues un modelo De red neuronal Por ejemplo Y aquí una red Profunda Entonces Fijaros que Redes neuronal Esto es para esta red Sigue siendo Un modelo De mínimos Cuadrados Lo que pasa Es que ahora Son no lineales Vale Entonces por eso Tenemos que saber Bastante de optimización Cuando hacemos Estas cosas Entonces Usamos Típicamente El método Del descenso Del gradiente Que conocéis Fenomenal Vale O sea que básicamente En un punto dado Estimáis el gradiente Y esta es la actualización Que hacéis Vale Y el problema Está El tipo de problemas Que aparecen Es que Los gradientes En este caso En redes profundas Tienen una Bueno Los gradientes Tienen un aspecto Como Pero La función objetivo Tiene un aspecto Como de este estilo Entonces Fijaos que es Una suma Y este M Puede ser Muy grande Vale Entonces Este es un primer problema El segundo Bueno El gradiente Que necesitamos Tiene también Esta forma O sea que Pasa por esto ¿De acuerdo? Y entonces ¿Cuál es el problema Que tenemos? Que tenemos que pasar Por una cosa gigantesca Aquí ¿Vale? Y ese es el problema Uno de los problemas Porque no podíamos Tratar problemas De alta dimensión Pero Bueno Esto es que En el 2010 y tal Se redescubre Un método De 1950 Y tantos Que es El método Bueno El método El descenso De gradiente Estocástico Que básicamente Lo que hace es Bueno Pues lo vamos a En lugar de Usar este gradiente Pues vamos a usar Un estimador Insesgado de ese gradiente Que básicamente Lo que pasa es por En lugar de usar Pues eso Los Los millones de datos Que aparecen aquí El M Este tan gigantesco Cogemos una muestra Aleatoria Estimamos Y en cada iteración Vamos Actualizando eso Y con eso pues O sea Este es el Es como si dijésemos El Element El elemento Esencial En aprendizaje automático Moderno Es este algoritmo Que es de Fijaros Insisto Es de 1950 Y tantos Bueno Problemas Adicionales Pues eso es Multimodalidad Y sobre todo Que el El cálculo Bueno El cálculo El cálculo De gradiente Es muy caro Entonces hay una cosa Que ya os hablaremos Que es El backpropagation ¿Vale? La propagación hacia atrás Que es Simplemente es un Es la regla de la cadena ¿Vale? La regla Esa Calcular O sea Cuando ponemos una cosa Como esta O sea Cada uno de estos Hiditos Va asociado a un parámetro Si ponemos una Red gigantesca Pues hay un montón De parámetros Y cuando hacemos El gradiente ¿Vale? Pues tenemos que hacer El gradiente es En cada uno de esos parámetros ¿Vale? Eso es muy caro Pero Lo que hay es una forma Inteligente De cal Aplicando la regla De la cadena Que conocéis bien Mucho mejor que yo De Bueno Digamos Calcular el gradiente En una cosa tan Monstruosa Y eso es Una Una serrada De red Pero en una red Monstruosa Hay una forma Muy eficiente De calcular Que se llama Propagación Bueno Y pues eso Básicamente es Calcular el gradiente Es muy caro Pero con O sea Con los métodos Númericos tradicionales Es muy caro Es lineal La complejidad es lineal Bueno Fijaos que os había dicho antes Tenemos que siempre luchar Con escalabilidad En tiempo Y escalabilidad En espacio Pues fijaros que Nos están surgiendo Repetidas veces Este problema ¿Vale? Y bueno O sea Podrías pensar en Vamos a calcular también El gestiano Para ir más rápido Porque conocéis Algoritmos de optimización Que O sea Aquí el gradiente Se usa Pero es Súper caro ¿Vale? Es demasiado caro Vale Y bueno Pues ya Básicamente Bueno Sí Con esto acabo Yo Quiero decir Que Aquí os he contado La parte Hemos hablado un poco De la parte glamurosa De proyectos Hay una parte no glamurosa Que es Todo este trozo ¿Vale? Todo este trozo ¿Vale? Que se suele llevar Como el 80% De los De los De los proyectos De tiempo ¿Vale? O sea La parte chula De construir modelos Pues hay una parte Así Que aquí Bueno Que aquí Es poner Los datos limpios Etcétera Que se llevan Pero que esto Hay que hacerlo ¿Vale? Por ejemplo Ahora nos hemos tirado Con nuestra maravillosa Máquina Que hay aquí En ICMAT Pues casi una semana Entera ¿Vale? O sea Antes os he puesto Los 800.000 tweets De Bueno No Los tweets Son como unos 20 tweets De 800.000 personas Pues casi una semana Limpiando esos datos Para poderlo Ahora Empezar a hacer modelos Interesantes Para ver Cual es la personalidad De esas personas Y bueno Eso tampoco La gente No lo cuenta mucho ¿Vale? Aquí Solemos Sole contar esto Que es la parte Glamorosa y bonita Aquí hay una parte Pues muy Muy O sea Que es muy trabajosa Y muy importante Porque si tenemos O sea Si metemos mierdecilla Pues los modelos Que vamos a hacer Van a ser Van a ser Vamos Tenemos que poner O sea Importamos Tenemos que limpiar Y aquí Nos tiramos un montón De Y ahí hay toda una parte De ciencia y arte Ahora es muy importante En estas cosas ¿Vale? Y Ah bueno Acabo con esto Vale Quiere decir Que lo que queremos Al final del día Es pasar de cosas Como esta A estas cosas ¿Vale? Esto es por ejemplo Los datos De Uno de los De De nosotros De Vicemar ¿Vale? Los puntitos azules Es donde Se les ha ido localizando Con una aplicación ¿Vale? Una aplicación de pago ¿Vale? Si lleváis el geolocalizador De vuestro Os vamos a ir trazando ¿Vale? Os podemos ir trazando ¿Vale? Esto no es muy útil ¿Vale? Esto no es muy útil Es difícil que esto es Pues podemos saber ¿Vale? Pero podemos pasar a cosas Como esta ¿Vale? Aquí están relacionados O sea A partir de esto Sabemos Pues dónde trabaja Y dónde vive Esa persona Entre otras cosas Podemos saber Sacamos cosas como Dónde se hacen los tatuajes Con una probabilidad muy alta Cuál es su religión Y muchas otras cosas ¿Vale? Dónde toma el tren Etcétera Entonces Esto no es muy útil Pero pasar a esto Esto le interesa A los A gente que hace Planificación urbana Porque ahí estamos Relacionando Pues dónde trabaja gente Con dónde vive ¿Vale? Ahí O sea Hemos Estamos haciendo aquí Clusters y tal ¿Vale? Limpiar todo esto Para empezar a hacer cosas De estas Que son muy útiles Para los De planificación urbana De habitamientos Etcétera O sea Esto mola mucho Pero esto es Es importantísimo ¿Vale? Es la parte Menos la amorosa Pero hay que Aprender las cosas Bueno Si os queréis dedicar a esto O tener estudiantes De doctorado Que Y Y Y Vale ¿Vale? ¿De acuerdo? Eh Vale Y simplemente eso Que Bueno Aquí he supuesto Que Que Tenéis que trabajar Ya no solo Con los Numeritos Que os ponen En clase Estadística Pero tenemos que Aprender a trabajar Con texto ¿Vale? Con imágenes Etcétera Pero que al final Del día Son métodos Para convertir Estas cosas En números Que es lo que podemos Proceder aquí ¿Vale? O sea que un texto Lo convertimos Con estos métodos En vectores Una imagen Se convierte En un Tensor Etcétera Etcétera Entonces Vuestros mates Son Esenciales Para hacer Estas cosas ¿Vale? Y Bueno Esto se resume Estas son las Tres aproximaciones En dibujos Supervisado No supervisado Con 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 Refuerzo Tenemos Máxima versumitud Frente a valles Y hay una serie De problemas Debidos a los Big Data Que Es Es Un de los problemas Ahí Y Bueno Tenemos que cambiar La estrategia De Tenemos una práctica Si En el Lab 1 Si lo podéis hacer Bueno Vamos a cambiar Un poco la estrategia Para que Podamos hacer Labs Todos los días Entonces Si podéis lo hacéis Y si no Pues mañana Bueno Tenemos que Vamos a cambiar Un poco la estrategia Para que hagamos Un poco de la oratoria ¿Vale? Y Por ahí Hemos acabado Tenéis mi correo electrónico Si queréis preguntar Algo mientras O si queréis Preguntar algo ahora Muchas gracias Por la ayuda Y por corregir Las Las cosas Pues bueno Muchas gracias